Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas a este su programa, El Taller de Carmen. Le doy la más cordial bienvenida a su servidora Carmen Suárez, como ya he sabido, algunas ya me conocen. Y hoy les traigo, por supuesto, nuevos proyectos para que usted lo elabore desde la comodidad de su hogar. Antes que nada, les doy las gracias, quiero darles las gracias por la acogida que ha tenido este programa a todas mis amigas del Facebook, que de una u otra manera han estado allí conmigo y me han dado su apoyo incondicional con sus palabras y todos esos me gustas que me han dado todas las amigas de allí. Muchas gracias. Les recuerdo que yo les prometí en el programa que yo les iba a hacer una rifa a todas las amigas que estuvieran allí presentes. Y les voy a obsequiar lo que se hizo en el primer programa de apertura, que es este práctico portacosmético. Ya yo les traje, las he anotado a todas y voy a hacer rifa del otro proyecto porque en verdad fueron muchas amigas y las voy a seguir manteniendo allí como que dicen ese pote para ir haciendo muchos obsequios aquí a través de este programa. Bueno, la rifa la vamos a hacer al final del programa, así que estén atentas y pendientes. Esto también lo estaré participando por el Facebook para que sepan quién es la gran ganadora de este portacosmético. Todos los proyectos, amigas, también que yo estoy presentando aquí los he bajado con sus patrones. No se preocupen que todos con sus fotos y sus patrones yo estoy exociando todo por ahí por la página del Facebook del Taller de Cargo. El proyecto que les traigo a hoy es este práctico portatijera de tela. Ya muchas amigas lo conocen y para los que no la conocen, bueno, van a aprender a realizarlo aquí. Esto es solamente con un retazo de tela que tengan. Pueden elaborar este portacosmético que le caben hasta tres tijeras, le pueden meter un hilo, su portaguja, lo que usted desee. Y decorarlo con detallitos que usted tenga en casa. Pueden ser estas tijeritas de madera, pueden ser botoncitos, lo que usted tenga. Entonces vamos a empezar con la lista de materiales que vamos a realizar, con que vamos a realizar este portacosmético. Perdón, este portatijera. Todavía estoy con el tema, amigas, del obsequio del portacosmético. Bueno, la lista de materiales es dos retazos, yo le traje por aquí, de tela en colores contrastantes. Entonces, esta estampada está en tono de lunares, puede ser unicolor como usted lo desee, o otro tono de florecitas estampadas. Y por supuesto, ya me gusta trabajar, como ya les expliqué en una oportunidad, con fieltro o fieltro planchado. Pero puede ser con fieltro normal, porque este fieltro, me gusta trabajar con él, porque le da un acabado, le da dureza, le da firmeza a la pieza. Y cuando uno lo acolcha, le da, el acolchado queda bien bonito. Entonces, bueno, vamos a proceder a indicarles cómo trabajar este proyecto. Aquí tenemos el patrón, aquí tenemos el patrón que es un poquito diferente al que ya yo les he estado mostrando a mis amigas. En vez de ser un rectángulo, este es un patrón que tiene una forma circular y termina aquí como una forma algo picudita. Ya van a ver cómo se va a armar esto. No se preocupe, que esto también lo voy a estar bajando. Y este portatijera lo voy a estar obsequiando para la próxima oportunidad del programa. Eso sí, yo voy a poner la foto en la página del taller de Carmen y por ahí ustedes van a hacer sus comentarios y todo eso. Y yo voy anotando a las amigas y voy haciendo la rifa por aquí para el próximo programa. Entonces, tomamos nuestro patrón, ¿verdad? En papel, como lo tenemos aquí. Lo marcamos en la tela. Lo marcamos por todo el contorno y recortamos. Es importante aclarar que este patrón ya tiene las medidas, o sea, los márgenes de costura. O sea, no tiene que agregarle margen y le va a quedar exactamente de este tamaño como ustedes están viendo aquí. Si usted lo quiere más grande, por supuesto, bueno, usted le va a aumentar un centímetro, dos centímetros, como usted lo desee. Pero este es un patrón estándar que ya tiene sus márgenes de costura. Cortamos así en las dos telas, tanto la principal como la contrastante. Y cortamos la parte también del fieltro. La parte del fieltro yo la corto un poquito grande, porque después que yo la ajusto, uno lo recorta y lo deja a la altura de la tela. Entonces, vamos a proceder a ajustar esto con unos alfileres para poder coser por el contorno. Y de esta manera no se nos mueva la pieza. Una vez que lo tenemos así, ¿verdad? Aquí podemos acolchar como usted lo desee. Yo lo dejé así, pero si usted quiere, usted lo puede acolchar con rayitas, con la puntada libre, si lo trae su máquina. Si lo trabaja con guata, también es lo mismo. Coloca la guata abajo y coloca la tela encima. De esta manera, el derecho hacia arriba, el fieltro o la guata abajo. Y vamos a proceder a coser. Yo, por supuesto, no traje la máquina hoy, pero yo se los traje el proyecto bastante adelantado para que vean paso a paso cómo se va a realizar esto. Una vez que lo tenemos así, vamos a ajustar por todo el contorno de nuestra pieza con una puntada zigzag. Ya que lo tenemos con la puntada zigzag, nos va a quedar de esta manera que lo tenemos aquí. ¿Vio? Este es otro tipo de tela de 50 migas. ¿Ves? Nos queda así y por detrás nos queda ya con nuestro fieltro o nuestra guata. De esta manera. ¿Vio? Lo tenemos así con el fieltro y por aquí lo tenemos con la tela. Ya por aquí, por el contorno, ya yo lo he ajustado con puntada zigzag. Bueno, ya tenemos nuestra pieza de esta manera. Vamos a continuar de terminar este proyecto. Nos vamos a un corte y de regreso terminamos elaborando este práctico corta tijera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!